¿Qué es el Dr. Plutarco Arias? No está en tela de juicio su moralidad. Puede ser, puede ser que, como dice su carta, las interioridades de la política él no la pudo vencer porque fueron más fuertes que su capacidad y su experiencia en ese tigeraje que hay. Pero hay muchos intereses económicos, sobre todo en salud pública. Ustedes no se imaginan lo que pasó a ser salud antes y ahora más con la pandemia. Es el ministerio que regula toda la salud. Entonces yo quiero ahora decir, es raro que el presidente emita ese decreto 24 horas antes de su discurso. Eso es lo primero raro. Segundo, Luis Aminader está bien asesorado y sabrá por qué lo hizo. Los presidentes no inventan. Tercero, el decreto no menciona el sustituto y eso va a abrir desde hoy hasta el lunes un abanico de propuestas. Lo primero es que se va a hablar de gentes del PRM y gente del sector externo. Porque el PRD siempre tuvo las siguientes condiciones. Nunca tuvo buenos economistas ni gobernadores del Banco Central, pero siempre tuvo buen sector agropecuario, igual que los reformistas, y tuvo también muy buen sector médico. Quizá esta gente hicieron la ley de salud y la ley de seguridad social. Por tanto, posiblemente el sustituto surja del PRM. Ahora, ¿quiénes son los que suenan? Normalmente usted coge el PRM y dice, ¿quiénes son? Hay muchos que están en el poder. Hay otros que están fuera. ¿Quiénes son los que se esperaban que nombraran y que salud pública fue una sorpresa? Bueno, José Rodríguez Sol de Vila. Vamos a pensionarlo, no lo mencionemos, pero es la primera figura del PRM, la persona que más tiempo estuvo frente al Ministerio de Salud Pública en el PRD. El doctor José García Ramírez, que siempre estuvo en el PRM y un personaje que nosotros entendíamos que al perder la senaduría en dos ocasiones de San Pedro iba a ser uno de nuestros mejores infectólogos en un momento en que está en una crisis de ese tipo. Era Jesús Férez. Jesús Férez y alguien más, que es un hombre del presidente, que es el doctor Atala. El otro, que podría desempeñar el cargo, que sonó mucho para ministro, pero el sacarlo de Senasa en este momento, yo creo que lo que haría es, entonces, un trabajo que se está haciendo, que logró el único proyecto completo del presidente, que fueron dos mil afiliados. No sé si sería apropiado barajar esos nombres, pero estoy seguro que es entre Santiago Jacín, Jesús Férez, Atala, Víctor Atala. Y hay una persona que siempre ha estado en el PRD, que estuvo enfermo y que ya está bien, que es muy de los primeros PRD, EPRM y es Abinader, que es William Hanna. Creo, creo, creo que William Hanna, que trabajó en la seguridad social y que ahora podría mencionarse, pero no estoy seguro de que William acepte esas condiciones. Él, menciono esas cosas porque tan pronto termina el discurso, ahí viene el nuevo ministro de salud. Y que quiero decir también que ya el Ministerio de Salud no es lo que era antes. Salud pública tiene, no tiene la seguridad social. La seguridad social está en manos de las ARS. Y tiene también que el Servicio Nacional de Salud es que se ocupa de los hospitales y de todo el personal de enfermería y de médico. Es decir que salud pública vendría a ser una institución reguladora, habilitadora de los centros de salud, registradora de drogas y narcóticos, controladores. No es que no sea ningún ministerio, pero ya no es lo mismo que antes. Entonces, vamos a ver qué pasó y qué va a pasar después del discurso. Ojalá que se proponga una reforma constitucional que no se va a presentar y lo que se va a presentar es un referéndum para decidir la explotación de Miranda y de la presa de colas de Rosario. ¿Por qué? Por una razón, no hay turismo. Ahora, ¿cómo se van a hacer los ecologistas para impedir que la única fuente de divisa, que es el oro y el ferroníquel, de que la cierren? Jamás que se duerman para otro lado. Bueno, nosotros quisiéramos tener a Fernando Peña, que se lució aquí el día, hace tres días, que anunció antes del pacto eléctrico. Pero vamos a ver lo que nos tiene Michel, porque tenemos nuestro sábado agropecuario. Pero, repetimos, esta tarde será sepultado y despedido Gustavo Sánchez Díaz a las dos de la tarde en Cristo Redentor, exdirector de Inespre y actual director del Mercadón. Bien, vamos a darle la bienvenida a Marcelino Vargas, quien la semana pasada estaba con nosotros y estábamos un poquito complicados, Marcelino. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va la cosa? Bien, Michel, de los temas que yo comencé a abordar la semana pasada, el asunto de los aumentos de los commodities. La situación está muy difícil a nivel mundial, porque después de esa compra masiva de China, países de África y otros países de Asia, el incremento de los precios de los commodities, sobre todo el maíz, la soya, el trigo, el sorgo y, por supuesto, el arroz prácticamente no ha incrementado el precio, muy poco. Sin duda alguna, que otra cosa que afectó el aumento de esos precios de los commodities ha sido la sequía que afectó a Sudamérica, por ejemplo, Brasil y Argentina y parte de Estados Unidos. Entonces, la producción no fue como se esperaba del año pasado. Ahora, donde está la situación difícil es el aumento de los combustibles. Mire, el presupuesto nacional contempló el combustible a 42.50 el barril, está a 63.50. Más de 20 dólares más. Ahí sí está dura la situación, porque eso va a causar más inflación. Son inflaciones importadas, sin duda alguna. O sea, los países tienen que ir muy fino ahora mismo con el problema de los combustibles. Porque la gente no se da cuenta que los combustibles tienen incidencia, por ejemplo, en el sector agropecuario. Porque, por ejemplo, los fertilizantes, los nitrogenados, dependen del petróleo fundamentalmente. Y realmente, un quintal de urea, hace un mes y pico, costaba 1.200 pesos el quintal de urea. Hoy en día está a 1.650. Quiere decir que solamente la urea se ha incrementado alrededor del 33%, 35% del precio. Pero también hay que tomar en cuenta, Michel, que los envases han incrementado de precio. Los envases y, sobre todo, los plásticos. Se han incrementado un 300% los plásticos a nivel mundial. Porque con el aumento de los combustibles, eso conlleva el aumento del transporte considerablemente. O sea, en los últimos meses, el transporte se ha incrementado un 300%. Eso que viene de China, de Europa, de Estados Unidos, imagínense ustedes con esos precios. Quiere decir que este incremento de precios de los commodities es un problema a nivel mundial. En nuestro caso, sin duda alguna, quizá afecta un poco menos, porque nosotros somos suficientes en muchos rubros. Por ejemplo, el arroz, que es un producto de consumo diario, ha incrementado muy poco de precio. Es más, vayan a los supermercados esta semana, todos los supermercados tienen especiales de arroz. Esta semana, especiales de arroz. Ahora, ya lo colmado diferente, porque por ahí alguna gente ha dicho que el arroz va a llegar a 40 pesos. Cuando ninguna de las factorías ha incrementado todavía el precio del arroz. Pero hay que tomar en cuenta, el arroz, su cultivo comienza a final del próximo mes. Y una gran parte de los arroceros, por quien le habla, produce algo de arroz. Ya han abonado, han utilizado los tres abonos que se usan en el arroz. Ya se le ha echado el arroz. Eso quiere decir que, sin duda alguna, el arroz, dentro de los productos de consumo mundial, es el producto que quizás tenga menor incremento de precio. Ahora bien, Michelle, nosotros y Dr. Jacín, nosotros publicamos un artículo en el periódico Hoy, y en estos reseñaban, de que el principal problema del aumento de los precios, son el agiotismo que hay en el comercio. Sobre todo los intermediarios. Nosotros le decíamos, en un artículo que escribimos, solicitábamos al presidente, que multiplicara los mercados de los productores en los diferentes municipios y provincias. O sea, los mercados para que sean igual que en Europa. Quien le habla, vivió en Europa dos años y pico, y era frecuente en esos países de Europa, que un día o dos a la semana, le hacen mercados municipales y regionales, y los agricultores salen a vender su producto. Porque, por ejemplo, no es posible que se compre un plátano en Barahona, en siete pesos, y aquí se venda treinta o treinta y pico. Pasa por una, dos, tres, cuatro, hasta cinco manos, ¿verdad? Un mercado intermediario. Y eso hay que disminuir definitivamente. Pero los mercados regionales, municipales, son fundamentales para que un aguacate, que se vende en el campo, en seis o siete pesos, no se vende aquí en cincuenta o sesenta pesos. De manera que, eso es una cosa que yo creo que el presidente lo va a tener muy en cuenta, el ministro de Agricultura. Hemos conversado el tema, y realmente, ojalá se lleve a cabo eso de los mercados municipales y regionales. Sin duda alguna, hoy volvió a aumentar el petróleo, o sea, sigue aumentando el petróleo. Porque hay una situación muy sencilla. Ha bajado la producción, combinado los productores de petróleo, y está incrementando el consumo en la medida que la pandemia vaya disminuyendo y aumente la vacunación de la población en cada país. Quiere decir que esperamos que, por ejemplo, el caso de la leche y la carne y el huevo han sido los productos más afectados, porque que esos comoditos son fundamentales. Un pollo, un huevo, leche, son tres productos que dependen de esos comoditos, fundamentalmente. O sea, ese maíz y esa soya es el gran componente de esos alimentos que son esenciales. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso del cerdo y el huevo, la situación es un poco más difícil, porque en el caso de nosotros, lo ganadería. Bueno, nosotros podríamos, y quien le habla viene abogando por eso, de incrementar la producción de pastos y forrajes en la finca, para producir leche en base fundamentalmente a lo que usted produce en la finca. Eso es lo que nosotros venimos hablando desde 1980, del ganadero agricultor. La semana pasada, tú estuviste aquí, yo tenía un tema, pues ahí yo siempre tengo temas específicos. No quiero hablar ni de ganadería, sino quiero hablar una sola cosa del arroyo y tú sigue con los facultos que están aquí. Hoy día, después de 17 años de un arroz que estuvo entre los 16 pesos y los 24, con un promedio que yo le pongo de 20 pesos promedio en los 15 de 16 años. Hoy, con todos los problemas de crisis, de producción, de divisa, de lo que tú quieras, a cómo debe de venderse el arroz, que yo reciba un arroz barato como consumidor y que el productor amigo tuyo de allá de Gima pueda ganarse unos pesitos. Bueno, doctor, el arroz... Lo que te gustaría que se venda, no es lo que... Porque tú eres productor de arroz y vas a irte del lado tuyo. Sin duda alguna, mire, doctor, el arroz, a partir de esta cosecha, va a aumentar algo. Pero, como le digo, ya los costos, sobre el aumento de los fertilizantes, que es uno de los productos que más inciden en la producción de arroz, ya realmente la mayoría de los productores hemos echado las tres fertilizaciones que se utilizan en el arroz. Pero yo diría que el arroz se mantendrá entre 20 y 26 pesos. 20, ajá, pero estos son 6 pesos en libras. No, pero el perezo, doctor... No, porque está 23, 24. El perezo, doctor, pero depende de la calidad. Pero no es 20 en 100 pesos, es 6 pesos en... ¿Qué está poniendo? En 20 pesos es mucho, es como un 25, un 30 por ciento. No, perezo, doctor, porque el arroz... Usted está hablando del arroz, que estaba 16, hace 17 años. Pero usted tiene que saber que el dólar ha incrementado. O sea, todos los productos... Porque nosotros dependemos de las importaciones para producir esos alimentos. Quiere decir que ha sido un arroz... Pero ese peligro no lo vamos a tener, ¿verdad? De que vamos a traer arroz. No, no, pero es que no es necesario, doctor. Nosotros somos autosuficientes en arroz. Y aquí, si quiere, viene el arroz. Es más, doctor, yo le he dicho a usted, que uno de los ingredientes que tiene la importación del arroz, es diferente a la leche. Es que el arroz importado, el arroz norteamericano, no gusta al dominicano. Y para venderlo, doctor, tienen que mezclarlo con el nuestro. Marcelino, es que hay tres productos que giran alrededor de los 30 pesos, que es arroz, pollo y leche. Tú no te fías que se parecen los precios. Sí, pero fíjate una cosa, el arroz es diferente al pollo. Seguro y a la leche también. Claro, es diferente. Y no deje el huevo, doctor, que inciden también muchos automóviles, los aumentos de los automóviles. Sin duda alguna, pero doctor, yo digo que esta es una crisis mundial. Esto es lo que se llama una inflación importada. Realmente no hay país que se salve de incrementar los precios de los commodities en estos momentos. No hay país que quede fuera. En el caso nuestro, quizá nos va a afectar mucho menos, porque nosotros, aquí se está produciendo el 85% o hasta 90% de los alimentos que se consumen a diario. Pero otros países, por ejemplo, imagínense ustedes esas islas que están alrededor de nosotros, que no producen prácticamente nada. Esos sí van a tener problemas muy graves. Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un ministro de Agricultura que no descansa, que trabaja continuamente. Tenemos un administrador de banco agrícola, que realmente con una tasa cero, que se ha implementado en estos momentos. Esto va a ayudar bastante a la producción nacional, va a ayudar a equilibrar los precios. Pero, sin duda alguna, que los que dependan de importaciones no tienen vuelta floja. O sea, incrementarán en algo el precio. Ahora, doctor, más que eso, a mí, por ejemplo, me preocupa y me ha preocupado por mucho tiempo el asunto de los tratados de libre comercio. Que usted y yo hemos hablado de ese tema en varias oportunidades. Eso sí, por ejemplo, nos preocupa a nosotros, de que nosotros no nos hemos preparado. Firmamos un tratado de libre comercio en el 2007, pero que entró el Dere Kafta en vigencia en el 2006, porque El Salvador había firmado en marzo, el primero de marzo del 2006. Y nosotros, desde esa época para acá, hemos impartido como 32 charlas sobre ventajas y desventajas de los tratados de libre comercio. Y sobre todo el Dere Kafta. Y no nos hemos preparado para ese tratado de libre comercio. Quien le habla a usted, inició las charlas en el 2008 y la gente decía, bueno, pero, doctor, ¿para qué usted está hablando del tratado de libre comercio en el 2008 cuando faltan tantos años? Pues, mire, ya llegamos. Estamos llegando. Estamos llegando. Y yo le decía a usted que la leche a partir del 2023 ya entra libre de arancelos. Y los demás, el arroz y los demás productos, a partir del 2024 también entra totalmente libre de arancelos. Hay un refrán marcelino que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y yo recuerdo que tú viniste aquí a hablar de ese tema con bastante antelación. Y la verdad, en honor a la verdad, tú tenías razón y la tienes. Porque no hay forma para usted prepararse para la apertura de un tratado de libre comercio si usted no comienza a recortar costos y a incrementar productividad y a tomar las medidas que se necesitan. Y eso nos ha agarrado de sorpresa a todos, aunque en algunos productos, por lo que tú decías ahorita también, que han subido internacionalmente. Por ejemplo, el otro día tú viste el tema del plátano. Salían como a 40 pesos aquí, traerlo. Entonces, en algunos de esos productos vamos a competir. Pero hay otros donde vamos a sufrir. Porque vamos a tener que echarle mano al nacionalismo, que lo teníamos casi todos los dominicanos antes. Y hoy nada más, cuando vamos a los centros de expéndidos, que estamos buscando cosas importadas, bonitas. Y a veces raras, porque no es que saben a gran cosa. Porque yo no cambio un plato de arroz por un plato de quinoa, ni una bichuelita criolla de San Juan de la Maguana, por ningún otro tipo de grano importado de eso. Ni por un garbanzo, ni por cuero. Y la gente le encanta ese extranjerismo. Yo creo que tú tenías razón cuando decías que nos fuéramos preparando. Y nada, aquí están los hombres para irnos preparando y para incrementar la productividad en los diferentes rubros. Pero la verdad es que debimos haber comenzado con más tiempo a pensar eso. Ramón, tú recuerdas que después del ciclón David Federico, siendo presidente, ministro de Agricultura, Hipólito Maggiña, inició una siembra en los patios, en los barrios, en las escuelas. Y rápidamente, producto de ciclos cortos, ¿verdad? Rápidamente, en un mes, en pocos meses, ya había comida suficiente en el país. Todo eso debemos pensarlo y implementarlo en estos momentos. Porque la verdad que el horno no está para galletitas, como dice el viejo refrán. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Conversaba el otro día con Ramón Santos y veía unos estudios que estaban realizando un grupo de economistas, no del sector agropecuario, y veíamos el tema de qué es lo que está pasando, que realmente hay una bulla grande con respecto al aumento de los precios de la comida. Y la gente dice que está subiendo todo, que todo está caro, que todo está caro, que todo está muy caro. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es, los 10 productos, que son los productos que se consumen de verdad en República Dominicana, la habichuela, el arroz, el pollo, el huevo, etcétera, esos 10 productos, que han tenido tres de ellos, el plátano y el pollo, y ahora querían el arroz, tenía cierta situación en los últimos seis meses. Pero la gente lo que no entiende es que quien hace esos estudios lo hace de una factura del supermercado. Entonces, en una factura del supermercado, cuando que normalmente es la clase media, la clase media baja, la clase media media, donde realmente el componente de su factura tiene algunos productos, pero tiene de todo, porque los hábitos del dominicano ya no son, sobre todo la clase media, consumir nada más esos 10 productos. Entonces, está consumiendo productos importados, productos de todo tipo. Y dice, ah, pero es que todo está más caro, porque la dieta de esos 2 millones de dominicanos no es la dieta de esos 10 productos. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que hay que ver un concepto. ¿Han subido? Bueno, sí, hay muchas cosas que han subido, pero que son cosas, sinceramente, que tú puedes tomar la decisión. Tú mencionabas el arroz de cajita. Si tú vas a tomar como referencia el arroz de cajita, que viene con, qué sé yo, cuánto. Integral, empacado al vacío. El arroz de cajita a lo mejor tiene otro componente, pero de eso no es que estamos hablando. No. ¿Verdad? Si tú quieres comprar una mostaza de qué sé yo qué sitio, eso tiene otro componente. Eso subió, sí. Un jamón de pavo que viene de España. Espérate, pero vamos a buscar un salami que venga de Indueca, o que venga de La Vega. Perfectamente, Michel. En este momento, esta crisis, tiene su desventaja y su ventaja. La ventaja para nosotros. Bueno, ¿a quién nos va a poder desimportar una serie de productos? No se puede importar ahora pollo, ni carne de res, ni carne de cerdo, porque está más cara que la nuestra. O sea, esa es una ventaja. Esa es una ventaja. Y luego es una cosa. El caso del huevo y del pollo, dentro de, a partir de marzo, los precios se van a equilibrar. Porque, ¿cuál es la razón de que ahora el pollo y el huevo se han disparado de precios? Bueno, no, 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 solamente eso, Michel. Cuando vino la pandemia, a partir de abril, vino una crisis aquí. El consumo se desplomó. ¿Qué hizo el productor? Bueno, redujo al menos el 50% de la producción de pollo y de huevo. Pero ahora mismo, ahora la incubación es mucho mayor. A partir de marzo, habrá más pollo y más huevo. Y va a bajar el agiotismo, porque son los intermediarios, lo van subiendo. Hay que recordar que una gallina coge seis meses para poner el primer huevo y pequeño. Claro. Hay una organización de avicultores que está pidiendo que le permitan traer pollitas. Esos son los pequeños productores. Los pequeños productores. Yo no conozco eso, pero eso que dice Marcelino es una realidad. Y hay que añadirle que hay demasiado producto, sustituto, para que la gente busque también, porque todo no es malo en el libre comercio. El libre comercio te da esas opciones. Entonces, los países grandes nos han impuesto el libre comercio. Y dentro de esa imposición está la prohibición de subsidio al productor. Pero ellos siguen subsidiando a su productor. Pero Ramón, esos pequeños productores de huevos que están solicitando traer reproductora, ¿verdad? Bueno, lo que hay que hacer es que los grandes le den un 15, un 20% de lo que están utilizando en su granja. Y así quizás no es necesario traer las 7.000 reproductoras que ellos están pidiendo, ¿verdad? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo en este caso, lo que hay que hacer es incrementar la producción y evitar el agiotismo que hay en los intermediarios. Y hay situaciones que son extremas. Por ejemplo, una de las, después de los problemas de los cítricos, uno de los jugos que más se consumen en el país es el de chinola. Ahora mismo están viniendo unos haitianos y se están llevando 3, 4 camiones casi diarios de chinola de aquí. Y la chinola brincó de 7, de 5, 6 pesos a 10. Pero chinola, mira Ramón, yo tengo un amigo que produce chinola por ahí cerca de Monteplata. La vende a 2 y 3, chinola de buen tamaño, ¿verdad? ¿Sabe cómo se venden los expendios comerciales aquí? A 18 y a 20 cada uno. O sea, va uno y la compra al campo, se la vende a otro y ese pasa a otra mano y ese ya la lleva al expendio comercial. Entonces, no puede ser que algo que se vende en el campo a 2 o 3 pesos, llegue aquí a consumir a 18 o 20 pesos. O y la que se dañan y la otra. Bueno, pero hay un error de cálculo ahí también. Hay un pequeño error de cálculo también. Porque eso es que una cosa es la unidad que se compra en el campo y otra cosa es la libra que se vende. Una libra tiene entre 3.5 y 4 chinolas. Si tú la compraste a 5 pesos y sale a 5 pesos aquí, tú multiplica por 4, son 20 pesos la libra, no te puede extrañar de eso. Pero ahora mismo, ahora mismo, la chinola está a 10 pesos la unidad aquí. Y tú dices, bueno, pero ella sale del campo a 3, 4 y 5 porque la gente también sabe. También el que vende y produce tiene que saberse defender y llamar e indagar. Y entonces, tú dices, ¿y qué está pasando en el mercado? Porque esta no es época de que la chino la sube. Que se están llevando 3 y 4 camiones unos haitianos. ¿Qué están haciendo con ella? Yo no sé. ¿A dónde la consumen? Tampoco sé. Porque en Haití hay una élite que compra productos de calidad. Tú estás diciendo otro tema de lo que uno sí tiene que tomar ese grupo de productos que se compran por unidad y se venden por libra después al consumidor o se compran por libra y se venden por unidad al revés. Y ahí lo calcula que hay mucha gente que se siente y dice todos los días, mira, vamos a hablar de esto, mira, esto está a 5 y se vende a 20. No, espérate. ¿Cuántas libras tiene un guineíto? Porque hay muchos, por ejemplo, los guineos verdes, a veces tú los ves por libra. Sí, no, que ya en los supermercados es por libra. Nada más que van vendiéndose por unidad. Que los guineos, guineos verdes, 16 y pico. No, entre 12 y 13 pesos está el guineo verde en todos los supermercados. Pero ¿cuántos guineíto promedio? 4 a 5 guineíto, dependiendo del tamaño. O sea, no es que está así. Entre 3 y 5 promedio, 4. Marcelino, ¿qué más tenemos? Bueno, yo le digo que también otra cosa importante es que, por ejemplo, estamos en época de sequía, en la cuaresma, secándonos la cuaresma, ¿verdad? Claro. A partir del mes de marzo también va a aumentar la producción de plátano, de guineo, de banano. Y lo viven en general, pero además se va a estabilizar la producción de huevo y de pollo, que eso es importante. Incrementará también la producción de leche porque entrará a la primavera y entonces habrá una mayor producción. Quiere decir que yo creo que la crisis de nosotros a partir de marzo y ya entrando a abril va a ser mucho menor que en la actualidad. Bien, vamos a agradecer a Marcelino Vargas, expresidente del Patronato Nacional de Ganaderos, miembro del sector agropecuario y vamos a que esté con nosotros hoy. Vamos a leer brevemente. Y ya es director de ganadería. Claro. Varias veces, ¿verdad? Dos veces. Dos veces. Ven, yo mandé una foto a la producción. Ese es don Gustavo Omar Sánchez Díaz. Nació en La Vega el 27 de mayo de 1973. Hijo de Nazario Sánchez Lara y de María Díaz Fernández. Se graduó de ingeniero civil en la UAS en el 1960. No, en 1973 no puede haber nacido. En 1937. 37. Lo inventiste. Se graduó de ingeniero civil en la UAS en 1960. Al año siguiente fue becado por la OEA para hacerlo en Puerto Rico un curso de planificación. De ahí también, becado por la OEA, viajó a Perú, donde hizo una especialidad y posterior doctorado en Economía Agrícola en la Universidad de La Molina. Fue asesor agrícola del gobierno del general Alvarado en Perú. En nuestro país fue asesor del ICA, profesor de Econometría en la Facultad de Economía de la UAS. En 1978 fue nombrado por el presidente Antonio Guzmán Fernández como director de Inespre. Fue miembro del PRD, primer secretario del PRI. En 1996-98, durante el gobierno de Leonel Fernández fue director del Inespre, miembro del equipo agropecuario del PRM. Y a la hora de su fallecimiento se desempeñaba como administrador general del mercado dominicano de abasto agropecuario Mercadón. Padre de dos hijas, Viana y Aileen, y se casó con la señora Marión Molina. Sus hermanos, los doctores Ludovino y Orlando Sánchez Díaz. Michelle, quiero decirte que Gustavo es uno de los cerebros mejor amueblados que tuvo este país para planificar. Cuando Inespre fue Inespre, fue cuando Gustavo fue director de Inespre. O sea, un individuo extremadamente honesto y planificador, un individuo con un cerebro muy bien amueblado. Bien, nosotros quisiéramos invitar esta tarde a despedir a Gustavo a las dos de la tarde en Cristo Redentor. Nosotros no nos gusta sacralizar mucho el programa, porque lo religioso a veces no se debe mezclar ni con lo político ni con lo económico. Pero que resulta que en los evangelios y en el Antiguo Testamento está todo. Y hoy hay un capítulo que aunque los curas a veces no lo leen, que debieran de leerlo todos los días. Creo que cabe muy bien dentro de la propuesta que nosotros hicimos. Y que le voy a dar lectura al evangelio de hoy. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Manda una lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? No hacen eso mismo los publicanos. Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen eso lo mismo los paganos. Sean pues perfectos como su Padre. Eso es lo que estamos proponiendo. ¿Qué diferencia, doctor? ¿Qué diferencia es eso que usted acaba de leer? A la actitud de algunas familias que hay aquí en la capital. Que dicen, mis enemigos no tienen virtudes, mis amigos no tienen defectos. Pero eso también, lo que tienen que hacer es que hagan que el gobierno de concentración nacional abora con abinadera a la cabeza. Porque eso fue lo que ganaron y darle seis años en vez de cuatro. Y que no se reelija en un transitorio. Pausamos.